oigan hablemos ahora sí de fernanda castillo fue con jordi rosado y como siempre con jordi pues dan muchas confesiones mira por ejemplo dice que cuando ella ella primera primero quería ser bailarina sí y le dijeron no fernanda estás muy grandota y muy pesada que bailarín en este país te va a poder cargar si le dijeron nadie te va a poder cargar estás muy pesada y que hizo y entonces dijo muy bueno entonces dijeron de ahí vas a andar como pues allá como sombra 520 no sé cómo le llamen en el baile pero allá en sombra eso ya dijo como tanta friega tanta disciplina tanta cosa para ni siquiera estar frente a todos no se me van a poner atrás porque nadie me va a poder cargar porque la mayoría de los bailarines son muy delgaditos y chiquitos en méxico no pero bailarín desde que de folclórico no no desde este de ballet de ballet existe el ballet en méxico y a poco claro y se puede vivir del ballet yo creo que sí 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 se puede pero pues cuántos bailes hay en él en el mes o no creo pues no sé por qué entonces porque son otros países bueno no total bueno total que eso dijo y luego como 180 pues sí sobre todo que nunca ha sido muy flaca este y bueno luego llega a televisa al sea y qué crees que le dicen ahora que le dicen a mira por tu cara y tu cuerpo pues no vas a ser protagonista bueno pero tampoco vas a ser villana o que la entonces porque las villanas andan las villanas tampoco puede ser así que confórmate con la actriz de reparto vas a ser una actriz de reparto y ella fíjate cómo es importante cómo te lo van inculcando no y entonces cómo le hizo para llegar hasta mónica espérate pues que resulta que la primera telenovela que hace fracasa que es clap ella misma dice que nadie vio la telenovela que no era de azteca eso claro que no había una no clic o claco no no está esa televisa clave y era con anna la hierzca y con ari borbo y entonces ella era la mala la telenovela truena a mirar ahí se confirma que si podía ser antagonista claro que sí pero la telenovela truena entonces acuérdate que a veces lo si lo primero no 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 se mal se mal mira todo el elenco exactamente entonces ella hace cuenta que después de eso ya no tenía chamba y pero ya tampoco quería regresarse a vivir con sus papás entonces digamos que se conformó con ser bailarina en la obra de cabaret que protagonizaba y taty cantoral y pues ahí estuvo después de eso le dan el protagónico de este de hoy no me puedo levantar que se fue hasta españa y duró cuatro años haciendo y no me puedo levantar entre méxico y españa porque ella antes que carlos rivera se fue a españa a la primera fue la primera y alan anuala no se fue españa si también pero un ratito según yo un ratito total que entonces ella cuenta que para llegar a mónica robles pues ella ya prácticamente se había conformado ella dijo no pues a mí ya me dijeron que protagonista nunca salió con angélica rivera no la gaviota era la hermana de yañez de yañez y también salió en amor bravío y así no total que entonces cuando la cuando le ofrecen el casting de mónica robles ella dice matanga dijo la chamba de aquí soy de aquí soy es mi oportunidad y entonces en el casting en el caso no estaba de que llevaran un arma no estaba ahí en el guión no sé creo que sí estaba el que hicieran o simular así pero ya dijo no 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 se llevó un arma de mentira o sea no tanto de mentira de las de utilería ajá pues una pero entonces de repente está en el casting no este y que empieza a hablar a la cámara y que saca una pistola caray y que se nos muere el director pues casi porque empezó así mira a apuntar a cámara por cámara por cámara y que no como maldito caramá grafos estaban virgen de los frijoles ya vale ya vale no entonces ya todos decían hay nos vamos a morir nos vamos a ver porque dijeron esta es mónica claro en este momento dijeron ella ella es claro ella es decidida y ella pues decidió bajar de peso justamente por este por el rollo de mucho en ropa interior toda la serie dijo pues no no quiero que no para parte mónica robles era un animal sexual no eso tiene y si te fijas o sea cuando hay personajes y ya lo explica muy bien esta pudo ser la niña caprichosa enamorada del protagonista como todas las demás telenovelas claro si tú te fijas así lo pudo interpretar pero como es un tamaño de actrices de la vuelta y dijo entonces trabajo es un trabajo dice que dice deberías de ver mis libretos sus libretos están llenos de anotaciones lleno de cosas las frases se las escribían no si se las escribían ella modificaba otras los de las escribían y era padrísimo yo pienso que esas villanas son muy joteras no son villanas muy se quedan en la mente muy en vivas comunidad muy en vivas y luego dice que te mandó a hacer un anillo que es una garra como una garra de como de que le pidió a la producción que se lo dejaron a ponerse y luego le preguntó sobre rafaela maya y dijo pues que a ella si le dolió mucho ver a su compañero mal mira es que todos dicen que antes de lo que le pasó a rafa que fue es esta adicción a las drogas brutal este que el personaje se lo comió y la misma fernanda lo reconoce pero fíjate que todo mundo dice que rafa era tan distinto era tan tranquilo tan alivianado tan inocente pero como un personaje y el exceso de trabajo a raíz del personaje si puede trastornarte no yo siento con todo respeto que rafa no era tan buen actor y no es tan buen actor porque si el personaje se lo comió es que no tuvo no su cerebro no supo discernir no no supo distinguir entre la realidad y la ficción y entonces su cerebro dijo aquí me quedo entre la fama el glamour el deseo de medio méxico el deseo de mundo aquí me voy a quedar y empezó a consumir no las las drogas y todos empezó a descontrolar a su alrededor entonces ella dice viví cinco años pegada a rafa lo quiero muchísimo y me dolió mucho le empezó a doler obviamente empezar a verlo mal no empezar a ver a ese rafaela maya que además hasta su físico fue cambiando no ya no era este hombre musculoso dedicado al gimnasio de repente empezó a adelgazar muchísimo empezó a consumirse todo no y se empezó a consumir al rafaela maya y ya era un aurelio casillas el fuera de la pantalla entonces es muy interesante como si tienen que ser muy buenos actores para que esto no les afecte y mónica robles ahora sí que ni chanza de volver porque ya la mataron no en la serie la mataron ella moría en la primera temporada la revivieron luego la vuelven a matar no es que entre ellos mismos no se mataban se dan palazos y clavaban puñales y eran indestructibles ninguno mataba al otro pero sabes qué pasa que se me hace muy padre de fernanda que sí ha logrado hacer muchísimo trabajo después de porque a veces ni siquiera les dan trabajo o sea maría rubio cuántos años duró para volver a trabajar después no pero fernanda ha hecho cine ha hecho este teatro series ahorita está en teatro no en monarca siete veces adiós adiós estuvo en monarca no o sea la verdad fernanda siento que sí se ha desmarcado pero dice esto le concuerdo con alex miren el ejemplo de andrés para hizo a pablo escobar y no enloqueció claro porque el señor es un gran actor entonces lo logran para eso están entrenados o sea es es un entrenamiento el ser actor no ellos tienen que saber bajar el switch y tienen que saber que dicen corte y se acaba y es corte exactamente y se acabó ahí se acabó aurelio casillas y el problema es que paseras estuvo como siete temporadas haciendo aurelio casillas pero además que todo mundo lo deseaba todo mundo lo amaba no todo mundo quería algo con aurelio casillas no una foto un detalle o él no entonces volvió en el cuerpo del deseo y eso también te trastorna yo supongo el señor de los cielos es el fenómeno más impactante de la última década que ha dado la televisión entonces así decir oigan somos casi dos mil personas conectadas y tenemos 500 likes 600 600 600 600 ayúdenos con los me gusta por favor para nosotros es determinante o sea ahorita ya muchos se fueron de vacaciones muchos canales nosotros estamos en vivo hoy y mañana y queremos ese amor ese cariño y ese papacho al corazón enemigo íntimo super serie con fernanda y esperamos la tercera temporada dice pati garcía ok el maleficio con eduardo santa marina y al marlén favela nos dice wilmer ya por último sabes de lo que más me impactó de la vida de fernanda castillo la historia de sus papás su papá era médico y a los treinta y tantos años le diagnostican parkinson ok y era médico cirujano obviamente retirado para poder para operar los treinta años retiré un nombre a los treinta años eso le pasó a mi papá fíjate que le pasó mi papá tenía mi papá era policía y le dan un balazo a los treinta y tantos años y le impide volver a trabajar el resto de su vida mi papá los treinta y tantos se jubiló lo jubilaron porque fue un primero casi se muere porque le dieron el balazo a quemar ropa este y a partir de ese momento sus movimientos de manos y todo se vio afectado pero aparte firme mentalmente no es el temor de otro y su cuerpo se vio afectado después sea muy ya cuando él a los 60 años ya veían poco o sea hay una historia también fíjate yo también me un poco me he estado tratando de reconciliar con la con la vida de mi papá y un poco entenderlo he tratado de entender por qué su lejanía conmigo y todo digo pues tampoco fue el hombre más sano también está complicado a los treintas no es una edad importantísima para trabajar y todo claro entiendes a lo mejor por qué se alejó y por qué todo eso no claro porque porque hay emocionalmente debe ser devastador que siendo un hombre tan joven y proactivo de repente te dicen tú ya no puedes trabajar tú ya no más porque tienes esto porque tienes porque fue lo del lo del lo del arma entonces imagínense nada más entonces en el caso del papá de fernanda ya no puede trabajar no y en el caso de la mamá tuvo un accidente que le afectó el cerebro y que le llaman que ese dolor que le da a las personas que tienen eso es el dolor del suicida hay tanta gente que no soporta ese dolor de cabeza por ese accidente que se terminan suicidando entonces la señora lleva décadas con ese dolor lleva cuando tenía sus hijos chicos que tenía que ponerse a trabajar y todo no o sea decía sábado y domingo me voy a tirar a dormir y con este dolor y el lunes a trabajar pues tenía que sacar a la familia qué historia de los papás de fernanda qué fuerte qué fuerte esto es y es